Y que quede claro, ni el bastardito de Colombia, ni el bastardito de Colombia... ...y es que Pancho Carmelo no logra superar que en realidad Manuel José tenga más éxito que él... ...y que inclusive le vaya muy bien en todos sus shows y en todos sus espectáculos. Sin lugar a dudas quieren revelar la verdad, pues ahora se le va con todo y despotrica en contra del colombiano... ...quien supuestamente dice que no es hijo de su papá el príncipe de la canción, quien el único heredero es Pancho Carmelo. Pero siguen los dimes y viretes y la guerra entre ellos dos, puesto que Manuel José quiere que ya lo dejen de trabajar... ...y lo dejen hacer sus cosas, Pancho Carmelo no logra aceptar esta situación y no quiere lograrlo, ni hacerlo. Nosotros vamos a escuchar lo que él comentó y cómo se le fue con todo y a la yugular, y así comentamos al respecto. Vamos a ver, por supuesto, los dimes y viretes. ...y que quede claro, ni el bastardito de Colombia, ni el bastardito de Colombia, ni el bastardito de Colombia... ...de decirme, oye, parece ser que tengo un hijo en Colombia, le dije, pa, de ser así, pues ya somos ocho, ¿me entiendes? Elit, Monique, la niña, yo, Marisol, bueno, de ser así, pues órale, bienvenido y lo conocemos y vemos de qué se trata. Pero hazte un examen TADEN, hazte un examen TADEN, hazte un examen TADEN. Nunca, hasta que murió, ¿verdad?, había tenido esta situación de andar regando hijos. No fue su estilo, así no fue mi papá. Le dije, ojo, papi, porque una cosa es que te imite y que te mule y que te admire mucho, porque sabemos que te llevaron al programa porque te pagaron, ¿verdad?, te dieron tu lana, ven a padrinar el programa de Yo Soy José José, que así se llamaba, y de repente resulta que tienes un hijo, y de repente resulta que tienes un hijo, abusado, a los dos meses, me habla muy tranquilo diciendo, ya me junté con estas personas, ya hicimos el estudio, ya se hizo la nota, salió 100% positivo, que no tengo nada que ver con este niño. Ah, papi, pues qué bueno, salió 100% positivo, salió 100% positivo, salió 100% positivo. ¿Cuál es la bronca? Si de veras crees que hicimos, pusimos, que hicimos, pusimos, que hicimos, pusimos o dijimos. De entrada, yo te digo, mi papá no tiene ni ese poder, ni ese dinero para andar comprando ADNs. Insisten en que Manuel José no es su hermano, y que sigue utilizando el nombre de su padre para atraer a gente a sus presentaciones. Si a mí me contrataran por ser el hijo de José José, entonces lo estarían contratando a él, ¿no? Aquí el que tiene el apellido, y el que se vanagloria de ser el hijo de José José, de tener el legado, es él. Y yo se lo respeto, pero yo tengo algo que nadie me lo puede quitar, que es mi voz, que es mi garganta. Entonces, yo vivo de trabajar y de cantar. Yo no vivo de dar polémicas, ni de chismes, ni de declaraciones, ni de dar a nadie. Otros harán eso para sustentar su carrera, pero yo no lo hago. Se habla que hay una demanda, bueno, José Joel comenta que hay una demanda detrás, que está preparando. ¿Tú has tenido alguna, te han llamado, te han hecho algún, este, un asistatorio respecto a alguna demanda en contra tuya? No, no tengo, no tengo ninguna información. ¿Qué se hace decir que a la fuerza se querían unir los hijos para poder, este, pues, hacer algo, justamente, como decía el compañero, una demanda? ¿Para qué? ¿Para que no cante? ¿Quién me va a impedir que canten? ¿Insistirás en hacerte otra prueba? No, por el momento no, porque yo no tenía a quien más demostrarle las cosas sino a él. Y es que su amistad iba mucho más allá del dinero o de cualquier tipo de interés. Tanto es así que hasta José José le cedió el manager a Manuel José tras haberlo conocido en 2010. Ese señor que lo llevó esa vez, que me lo presentó, hoy en día es mi manager por su propio encargo. Porque él le dijo, a él hay que apoyarlo, cuídalo, hazle su carrera. Los dimes y diretes están a la hora. Te estás perdiendo de nuestra nueva página. Ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo. Peniche con su amante.